A propósito de que usted está aquí, sierva, usted sabe que otra sierva, digo otra sierva, hoy fue condenada. Y estamos hablando de Elizabeth Silverio. Elizabeth Silverio fue condenada justamente por falsificación de títulos universitarios y por estar ejerciendo, en este caso, una especie de intervención con niños con autismo. Su condena es a siete años. Lo fuerte del caso es, y dos millones de pesos, no, son dos millones de pesos en sumatoria para los querellantes. Entonces, aparte de eso, cuando ella sale de la audiencia, ella hace un discurso a la prensa donde habla de que el poder ha ganado, o sea, como que el poder que se ha ejercido es lo que ha logrado que se haga esa condena. Yo quiero que ustedes escuchen, y sobre todo usted, sierva, que escuche a esta mentirosa, cómo se defiende de nuevo. La realidad. ¿No te iba a aceptar cualquiera que fuera mi decisión? Sí, claro. Estamos frente a un tema de poderes, y es importante que la gente lo comprenda y lo sepa. Yo creo que esto apenas está comenzando, de rodilla ante Dios y de pie ante los hombres. Entonces, esto apenas comienza. Ellos, los abogados, van a recurrir. No voy a bajar la cabeza, porque lo primero es que establecí claramente que no dañé a ninguno de esos niños, no le hice el mal. Ahora bien, el tribunal se motiva movido, me imagino que por la situación de unos padres que mintiendo, mintiendo, le hacen creer al tribunal o a la nación que sus hijos fueron dañados. Y fueron dañados hasta el 17 de mayo, porque antes de eso estaban muy bien. Me llama mucho la atención que ellas digan que no pudieron ver ni siquiera el certificado de bachiller cuando lo tenían en las manos. Lo demás lo demostraremos en la corte de apelación. Exacto. Ahí estamos escuchando a Elizabeth Silverio, donde ella dice que el poder, o sea, como que el poder que se ejerció estableciendo, ellos quieren como culpar más a Nuria de la cuenta, pero ella no se ha concentrado. Es que Nuria no tiene poder para eso. Ella no se ha concentrado en que todos los títulos que ella tenía, que eran como 15, todos los títulos, todos, lo leyó la jueza, todos eran falsos cuando llamaron a las universidades. Usted como cristiana, a esa señora que dice ser, incluso pastora, ¿qué usted tiene que decirle? Yo no soy quien para juzgar, para eso están las leyes. Si las leyes tomaron esta determinación por mentirosa, habladora hija del diablo, entiendo que no debió llegar ahí, ¿entiende? No se debió llegar ahí ella, porque es que la mentira es contraproducente, ¿entiende? O sea, por el simple hecho de usted estar mintiendo, ya usted está en una falta contra la sociedad, ¿entiende? Y con usted misma, sencillamente se está tratando de niños con problemas y de buscar un beneficio a través de una causa muy injusta. Es un caso bastante delicado y aparte de eso, eso sí es burlar el evangelio. Usted decir que usted es cristiana para trabajar con niños con problemas, para obtener un beneficio, es como mucho con demasiado. Tú estás usando una iglesia, usando un nombre, con falsos títulos, para tratar niños especiales, es demasiado. Es demasiado. Es como demasiado. Y no quiero, y no quiero juzgar porque yo no soy quien, pero realmente entiendo que cualquier otra persona que sea, que haya actuado de esa manera, no es correcto. Usted acaba de decir hija del diablo, yo quiero que la gente entienda el contexto de por qué. Porque la Biblia habla de que el padre de la mentira es Satanás. ¿Por eso? Por eso. Por eso entonces ella es hija del diablo. Exactamente, porque una persona que miente, su papá es el diablo. Correcto. Ay, Cris. Mira, te voy a decir algo. El señor lo reprenda. Lo que pasó hoy es una victoria para todos, porque el intrusismo debe ser castigado hasta más no poder. Te voy a explicar por qué. Esos niños tienen problemas psicológicos, ¿verdad? Que son afecciones. Pero ¿qué pasa? Si hubieran sido problemas no psicológicos, sino físicos. A ti te gustaría que tú vayas con un dolor ahí en el pecho y de repente levantarte y sabes que quien te operó, quien te abrió, quien te coció, quien te sacó un órgano o te hizo cualquier cosa. Nunca pasó por una universidad para estar habilitado y apto para hacerte eso. No, ¿verdad que no? Claro. O que tú le lleves un niño que se haya partido un brazo y te digan, ah, mira, también en el hombro vamos a hacerle tal cosa y vamos a abrirlo aquí, vamos a abrirlo allí. No. El intrusismo debe ser altamente castigado porque le estamos abriendo espacios a gente que nunca se han preparado para nada a que no manipulen y no hagan vaina para los que no están preparados. Espérate, Mateo, Lluvia, pero yo pienso que está feo que tú digas como que... Es una comparación totalmente válida. No, 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 no. O sea, que tú digas como que quitando la importancia, restando la importancia a los problemas mentales. No le estoy restando importancia. No, claro, porque tú dices... Estoy comparando... No, 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 amor. Él lo dice como que porque lo físico se ve, ¿entiendes? Uno lo puede manejar. Yo lo entendí, yo lo entendí. Y aún así hace mucho daño porque el cerebro es un órgano, igual que un pulmón, igual que un riñón. Es lo que estoy diciendo exactamente, Tamara. Entonces, no es bueno restarle importancia a eso porque tú eres un hombre inteligente que mucha gente te escucha. Yo lo vi ahí como que él extrapoló una cosa hacia otra. Para que la gente entendiera la magnitud. Menos mal que era mental y no era físico. Ok, está bien. Yo uso la palabra menos mal, Tamara. Ok, a ver. Mental es más peligroso. Por eso yo iba a decir... Exacto. Porque cuando la mente falla, falla todo. En el momento en el que tú le niegas atención médica a una persona que lo necesita, claro que le está haciendo un mal. Pero lo que pasa es que hay gente que vive como que en otro mundo. Y también en el momento que ella falsifica títulos, ¿por qué lo hace? ¿Ayuda a gente? No creo. Se atrae algo. Entonces, que coja su vuelta. Que coja su sellito. Mira, mira, hay otras cosas. Porque yo te digo lo de Nuria. Porque Nuria le ha hecho su vuelta a muchísima gente y esos resultados no son los de mucha gente. Por ejemplo, al maestro Cristian Casablanca no le ha pasado nada. A la misma doctora que ella acusó que una venezolana... Sí, la de la estética. Ella sale inocente. ¿Tú entiendes? Entonces, no tiene que ver. O sea, yo no creo que tenga que ver con poder ni nada. Sino que la mujer es culpable y ya. En este caso, Sabrina, el escuchar... Es muy dicotómico el escuchar cómo ella sale, a pesar de que le dan la condena, de cómo ella sale de que ella tiene la frente en alto, de que si esto, de que sea aquello. O sea, estamos, ¿no crees tú, ante una mitómana? No, ella es mitómana. Lógicamente, ella es mitómana. Obvio. Sí. Claro, yo no soy quien para decir ella lo es. Pero para mí, y yo creo que para todo el que la escucha lo es. Ahora bien, mira, si tú cometes una falta, si tú le haces daño a tanta gente, ok, somos humanos, ninguno está exento, pero de ahí a tú no arrepentirte y seguir burlándote, yo creo que la falta es muchísimo mayor. Porque eso es lo que más pique le da a la sociedad con ella. No es, o sea, no es no, porque ya el hecho está. Y el hecho de que le hizo daño a muchísimos padres, porque yo como madre, llevar a mi hija confiando en un centro, pagando un dineral, porque todo el mundo decía que era extremadamente caro, creyendo que es para hacerle un bien a mi hijo y que tú nos estás engañando a todos, y eso es un daño muy grande que tú me estás haciendo, un trauma muy grande. Entonces, de ahí a que tú te burles del jurado, te burles de todas las personas y diciendo como que no, que esto va a llegar hasta el final. ¿Cuál es el final? O sea, esa tipa está enferma. Para mí eso es una persona que está enferma. De tú venir a decir, porque oye, ella dice que hasta el de bachiller dijeron que, o sea, estamos hasta viendo a ver si tú eres bachiller. Y tú bregabas con niños. No, porque ella está justificando que quizás hay muchas personas que no son estudiadas y que pueden lograr más que lo que sí son. No, pero que ella no tiene nada para justificar, nada, nada. Tú sabes que... Yo por un ejemplo... Y tú dijo que cuando viene a ver la condena, que me parece poca, hubiese podido ser hasta menor si ella tuviera otra tipa. Tú sabes que... Se trata de niños, es por eso. Yo entiendo que todo el que hace mal tiene que pagar. Y con las actitudes que ha mostrado esa mujer, luego de todo este tiempo, de lo que era, y haciendo cosas como en Isara, yo creo que ella necesita mucha ayuda. No, y burlarte de Dios. Yo entiendo, yo entiendo que la condena, los jueces son que saben lo que ella merece, pero aparte de lo que le dieron, yo entiendo que ella necesita ayuda psicológica más que todo. Es que mire, si yo decido... Una buena evaluación y terapia. Si yo decido decir mañana, no, yo sé leer la baraja, yo sé adivinar los números, yo sé todo eso, yo no le hago daño a nadie con eso. No, hombre. Yo creo que el daño podría ser cuando tú implicas a otras personas a las que tú tienes que cuidar o medicar o algo así. Porque, por ejemplo, la misma Nuria, que es una de las causaduras principales, Nuria, hasta donde yo tengo entendido, no es periodista. Nuria es abogada. Y ha tenido una carrera, una trayectoria como periodista increíble. Pero es que Nuria nunca ha usado eso como para hacerle que, como que esa profesión de ella... Para usar eso en falso. Exacto. Ella como que no ha abusado de eso. O sea, ella no se ha vendido como la periodista. Y que yo voy a eso porque yo soy la periodista. Nunca. Y que cada vez que tú vendes un servicio y tú realmente no estás capacitado para brindar ese servicio, tú estás engañando. Esa señora a un grupo de niños, niños especiales, generales. Ella los estaba tratando y usted no tiene capacidad, usted no tiene nada que ver con ese asunto. Exacto. La técnica, el cuidado también. Si estaba medicando, eso es peligrosísimo. Y para ese grupo de personas que quieren apoyarla, que no, que pobre doña. Ella en ningún momento pensó en ninguno de esos padres y en ninguno de esos niños cuando estaba ganando su chelito. Y cuando dijo que no, que esto no termina aquí. O sea, ahí yo estoy viendo a una psicópata. Que no está arrepentida. No, pero señores, señores, se escuchen esto. Hace un tiempo, Nieves la entrevistó y ella decía que Nuria, ese reportaje de Nuria, esa acusación, era su catapulta al éxito. Ajá. Oye, qué loca de esa vieja. Qué loca. Que esa era su catapulta al éxito. O sea, ella tenía como 12 títulos. Ninguno fueron probados, señores. Ningún título fue probado. Ningún título. O sea, todo lo que tenía era falso. Ella es falsa. Y vean la magnitud. No me da la cuenta porque, ¿por qué ponte uno, dos, dos? Vean la magnitud del problema. O sea, cualquier loco, porque imagínate, loco y mentiroso y hablador. Que una gente venga y diga, ay, yo me voy a poner hoy que yo soy bioanalista. Y voy a darle resultado a todo el mundo falso. Y encima, tú ves, ahí sí tenemos una charlatana religiosa. Encima dice que tiene a Dios. Eso es lo que se le llama un falsante del evangelio. Claro. Ahí tenemos una buena descripción. Claro. Ahí, ahí, ahí. Mira, y no es tan fuerte que tú hablas con, yo me encontré con ella una vez, dos veces, me encontré. Y ella, cuando tú la encuentras, ella es muy afable. Sí. Y ella es una dama y unas cosas. Y yo, es una psicópata. Sí, sí, sí. Claro. No, no, y ella ahora es influencer. Tú no la escuchabas diciendo, ¿qué? Renato. Renato, ¿qué estás haciendo? Renato. Ella adoptó otro personaje. Bueno, señores, gracias a todos ustedes por estar en Sintonía. La sierva Wendy, que hoy fue panelista invitada. Gracias por estar con nosotros y a todos ustedes por estar ahí. Recuerda darle a la campanita, compartir el contenido y comenta. Hashtag TeamFogarate para que ganes un iPhone 16. Nos vemos a la próxima.